¡Suscríbete! Quejándome de todos los hackers que había en el servidor Y también sufriendo la ira de dichos hackers Y resulta que luego, vale, por la noche Después de haber grabado el vídeo Me puse a jugar un par de partidas Y me encontré al típico hacker que encima Además de usar hacks, pues es tonto Y se ríe en plan, ja, ja, ja Y le dice, te voy a reportar, tío, vale, gracias Entraré con otra cuenta, tal, no sé qué Al final lo que haces, lo reportas, vale Y resulta que han cambiado el tema De reportar jugadores en QCraft Han cambiado el sistema y ahora está Bien hecho, o sea, ahora puedes Reportar a la gente en el maldito foro, vale Y puede funcionar todo perfectamente ¿Qué pasa, compañero? Si, si, quieres ser mi amigo ¿Quieres ser mi amigo? ¡Toma la va, compañero! Venga, muérete, muérete, amigo Adiós, compañero, vale Muchas gracias por las cosas Bueno, en verdad no me ha dado nada Pero bueno, da igual La cuestión, han cambiado el sistema, vale Ahora hay como una página especial Llamada reports.qcraft o algo así Entras, metes ahí como los datos En un sistema en plan Quiero reportar a este jugador Por este motivo, ha hecho esto Este es el vídeo, tal, no sé qué Se queda ahí como puesto en la página Y luego verás si te han respondido El reporte o no Si lo han baneado o si no lo han baneado Y eso se hace totalmente solo, vale Y yo anoche, ya os digo Que reporté a un tío Y puse el vídeo Y a las 2-3 horas Ya me habían respondido el reporte ¿Qué pasa, compi? Dame tus cosas Ahí está, perfecto Mami, este tío Casi me reventa Claro, con una espada de madera No puedo hacer muchas cosas Pero mira, ya hemos pillado cositas Vale Solo quedamos 3 personas Una está ahí en la siguiente isla Y el otro viene todo rápido A reventarme el culo Así que chicos Vamos a intentar Que el tío vaya A por este otro Que está aquí Y luego ya iré yo A por el otro que falta Porque es que si no No me da tiempo a comentar Esto de los reportes Entonces vais a la página Vale, que la dejaré Abajo en la descripción Por si queréis Utilizarla para reportar Y tal cual Ponéis el nombre Ponéis la evidencia Que es el vídeo Y lo subís Entonces la gente Pues irá a verlo O sea, los moderadores y tal Y responderán Pues al paso de las horas Compañeros Ay, ay Venga Revienta, revienta Revienta al culo Dios, es que yo Voy maldictamente full iron O sea, voy a morir en esta partida Seguramente Pero bueno, es lo que hay Si encontrara algo mejor Pues esto sería otra cosa mariposa A ver si puedo llegar Antes de que el tío Y así como se gana Sin tener nada Y bueno Que mejor forma de empezar el día Que ganando una partida Comentando que ahora podemos reportar A los hackers felizmente En el foro O en la cosa esa rara Que han inventado Y ganándola encima O sea, y sin hackers Es que ya está O sea, ganando la partida Sin hackers La primera y comentando cositas Así que es la partida Perfecta de Skyward 1 Ahora me he metido aquí Al mapa de Angelico Vamos a ver si Esta vez Pues tampoco tenemos Nada extraño Y podemos jugar Una partida de Skyward Normal y corriente Como es siendo habitual En estas últimas Una partida Que he jugado Y a ver vale Me queda un cofre por pillar La cosa es que está allí arriba Y chicos No tengo bloques Entonces mira Lo que voy a hacer es Con la mano mismo Rompo aquí Dos o tres troncos Subo hasta coger el cofre Y a ver si ahí Tenemos todo lo que nos falta Que entre ellos Pues mira Tenemos yo que sé Un pico que nos falta Un arco Una espada de diamante He sacado una foto Etcétera 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 Vamos a ver El cofre está aquí Puedo abrirlo ya Ahí está Bueno tenemos un arco Me han dado todo lo que pedía Eso sí Faltaba algo de diamante aquí Pero bueno Oye No me voy a quejar Esto por acá Vamos a poner esto por aquí Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las ocho Vale vamos a matar Al señor que está aquí En la siguiente isla Que va más o menos Como lleva full iron Ese hombre Y tengo flechas No no tengo flechas Pero le puedo intimidar ¿Qué pasa compi? Mira que cuidado Que te disparo con mi arco Que no tiene flechas O sea que te disparo Con mi arco Que no tiene flechas Sí sí me ves What? No va un poco la What? Eh pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he abierto el cofre? Si había un tío delante O sea Me quería explicar O sea Le está pegando aquí Y ha abierto el cofre Tío no sea Ha sido muy extraña Pero bueno compañero GG Vale ¿Qué tenías? No tenía una caca La cosa es cierta Pero a lo mejor Este hombre No había pillado Ningún cofre de por aquí Y podemos aprovechar Eso para Mira es que Me juego lo que quieras A que este tío No pilló el cofre de aquí Es que no lo pilló Seguro Míralo Bueno a ver No hay la gran cosa Pero aunque sea Tenemos flechas Este tío Realmente estaba ahí Medio un parado O sea Estaba jugando a Skyward Pero realmente No estaba jugando No estaba atento a la partida Vale por otro lado No me vienen Y aquí tenemos más flechas Vale GG Dios la gente Se está reventando Súper rápido chicos Y solo he tenido tiempo De matar al señor Que estaba al lado mío Mira ahí adelante Se están tirando la caña Eh no ligueis Sin mi hijos Yo quiero ir ahí A meterme En medio de la relación Vale Creo que el tío está En ese árbol Con lo cual Si el tío no me escucha Venir Puedo ir rápidamente Por detrás suyo Y hacerle la táctica Man si es el ninja Y te revienta Mira, mira, mira Vuela compañero Porcito tío Si es que al final Siempre acabo siendo lo mismo O sea La gente se queda ahí Medio yo que sé Subiendo Llego yo por detrás Le meto una joya Y se muere todo O sea Yo no entiendo nada Venga, venga, venga Ahí está el copi Vale, se cae Perfecto Ahora llegamos por aquí Vale, con cuidado Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si el tío Ahí está Vamos a reventarle un poquito A flecha A ver si tenemos la suerte De quitarle vida Vale Y si no Pues mira Venga, venga Vamos, prío Vamos, prío Mami, al procañagi Venga, ahí está GG No te caigas No te caigas No te caigas Ahí está Quería su pechera de amante GG, señor Lo siento Dios, tenía la caña Hecho una caca, chaval Lo siento, señor No podía hacerte team Porque yo quiero aquí Reventar a todo el mundo Pero mira Te mando un saludito Aquí en directo Vale, a ver La persona que queda Estaba allá Pero por lo que veo Chicos Se ha ido a tomar por saco O sea Estará por la otra zona O está yendo al centro Es que O sea Yo no sé, vale O sea Vosotros Vale, estoy jugando una partida De Skyward Queda una persona Está en el otro lado del mapa Y en vez de ir a por ella Vais al centro, tío O sea Esa sería vuestra decisión La mía no Eso está claro O sea La mía no sería ir al maldito centro Que está a 80 años luz De donde estoy O sea No sé La gente es un poco Aburridita, vale Señor Vaya lejos Vas a morir, compañero Vale A ver si me da tiempo a llegar Antes de que él llegue La verdad que estaría Bastante, bastante bien Y si no Pues va a ser lo que va a tocar Espero que no llegue, vale O sea Porque si llega el tío Me tira Básicamente No, no No llega No llega No llega, compañero No llega Voy a caer yo En la pole, chaval Vale Ahora Podríamos estar aquí Quietos, vale Esperando A ver si el tío Está viniendo Y hacerle La táctica ninja Extrema De Skyward Ya lo hice en Edward Pero ahora toca hacerlo En Skyward, vale Ahora ¿Te imaginas que no está En ese puente? O sea Yo es que vi que hicieron Puente aquí al centro ¿Veis? Aquí hay un puente hecho Pero a cuestiones ¿El tío está por aquí cerca? ¿O dónde está? No sé No sé dónde está este hombre ¿No está aquí? O sea Hola Ah mira Ahí está Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Compañero Vía lejos Ahí está Mira, mira, mira Míralo Ahí está Ahí está el copi Copi No me verás No, no, no Si aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Es todo una mentira Compañero Aquí no hay nadie No hay nadie No, no, no Cucutrastra Mira, mira, mira El tío El tío El tío El tío no me ha visto Creo que el tío No me ha visto Y eso que estoy en medio De bloques de esto Que es que debería de poder verme ¿Sabes? O sea No lo sé A ver Si el tío viene Vamos a ver si el tío no me ve Es que Como no le veo el nombre No sé dónde está No sé si está lejos No sé si está cerca No sé si está aquí al lado Vale, ahí lo vemos Está pillando bloque La táctica niña Ay, mi mal bicho Ay, mi mal bicho El tío Yo creo que sí me ha visto O sea El tío no se fía un pelo de mí Ahora, ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento No salto No llego No llego Da igual Da igual No me hace falta Para ganar la partida Copero Le reviento el culo, papu Vamos Vamos, vamos Vamos ahí Vamos compi Vamos compi Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Se la lié, se la lié Vamos Mike Vamos Mike A tu casa Hasta luego primo Yeah, yeah Te imaginas que llego a saltar ahí Y me caigo Y os reís todos de mí Porque soy en plan Messi, manco ¿Por qué saltas? Pues nada Si es que yo no digo nada O sea Llevo dos partidas Dos victorias Y ningún maldito hacker O sea ¿Qué pasa? Que ayer estaba todo el maldito servidor lleno de hacker Y hoy ya no hay ninguno O sea Se han ido todos a dormir Los han baneado todos en un día ¿Qué? ¿Qué? No 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 Ah, no, no Ha hecho puente Ha hecho puente Vale, vale, vale Dios, que he hecho Dios O es un tryhard o es hacker Pero no, no Es tryhard Es tryhard Tranquiliaco Pero Tranquilidad Que ese hombre Solo es pro ¿Vale? O sea Seguramente me cueste matarlo O seguramente incluso me mate Pero no haja querer O sea ¿Se ha visto ahí que ha hecho el puente con el kit este que da las cositas estas extrañas? El tío tiene que estar aquí debajo seguro Así que para evitar problemas Vamos a quitar esto de aquí Y ¡Wow! Vale Tenemos aquí un montón de cosas El tío Dios, pensaba que era esa cosa No El tío ¿Dónde está? ¿Se ha muerto o algo? ¿No? O sea Yo creo que el tío ha ido a saltar Aquí no hay nadie ¿No? O sea ¿En serio he tapado? No, pues no O sea No sé Hacía algo muy raro ¿Qué pasa? Que el tío Ha ido a volver a su isla Y se ha caído el sol Yo os lo juro Pensaba que estaba aquí abajo Y por eso he tapado todo Pero no No había nadie, tío Pozo O sea Vale Vale Muy bien Muy bien Bueno, pues vamos a irnos al centro Vale, mapa de Snowy este nuevo Me mola Pero me recuerda más a un Yo que sé A un Team Skyward Por las islas grandes que hay Y tal Que a un Skyward normal O sea Esto aquí que es tan amplio Me resulta un poco raro ¿No? O sea Un poco high pixelado ¿No? Esto es típico mapa de high pixel Que el centro está chetado Que hay un par de islas Antes de llegar al centro Y tal y cual O sea Es algo así ¿Sabes? Este hombre que hace con su vida ¡Que te caigas! ¡Muérete, primo! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! No se ha tenido la suerte Pero dos veces no Venga, te mueras ahí ya Venga Ahora sí que te mueres, copaero Vale Aquel hombre de ahí Va en la mugre Pero creo que lo puedo tirar ¿No? Venga, hasta luego Vale Lo hemos ralentizado un poco Y ahora es nuestra oportunidad Para ir aquí al centro Y a ver si podemos pillar Aquí está La pechera de diamante Vale Ya con eso El tío que tiene que venir Que venga, chaval Que le reviento el culo, papu A ver Bueno, si viene Se va a escuchar las escaleras subir Así que No hay ningún tipo de problema Yo voy pillando aquí las cositas poco a poco Y si no viene Pues ya vamos nosotros hacia él Vale, a ver Viene alguien, eh Viene alguien Estoy escuchando bloque Cuidado, eh ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá una persona? Quedamos tres Uno está arriba en el tejado Y el otro es el tío este que está aquí El tío que está en el tejado No me gusta un pelo Este tío de aquí Si lo puedo matar Pero si No, no, no El que está en el tejado Va a tomar, mendigo, chaval ¡Oh, qué malote! ¡Qué malote, por favor! ¡Qué malote, por favor! Vale, vale Si te caes, mejor Ahí está Vale El otro que está a full iron Pasa de mi culo, ¿no? Ahí está Si pasa de mi culo ¡No! Ahí está ¡Eh! ¡Qué pata, primo! Sí, sí ¡Ay, Dios! Madre mía, madre mía Venga, venga Vuela Venga, hasta luego ¿Y el otro? ¿A qué viene, tío? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes tú Full iron A matarme? O sea Mira, mira Mira, mira Mira ¿Qué pasa, primo? Venga ¡Arco! Venga Primo, mira, mira ¿Tienes calorcito? Pues que mata ahí Venga Adiós Dios, ¿cómo empújate, hombre? ¡Que me mata! Ahí está ¡Yay! Así que nada, platinitos En el día de hoy Como ya os dije Ya no hay hack en el señor No sé qué han pasado Han hecho aquí una limpieza Han pasado la valleta ¿Sabes? La aspiradora No sé cómo lo quieran llamar Y aquí ya no hay nadie hackeando Así que, bueno Si encontráis algún hack Reportadlo con el enlace Que dejaré abajo en la descripción Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta tu manito! ¡Adiós! ¡Uuuu!